Hola, bienvenidos una vez más a este tu canal, en esta ocasión te voy a mostrar como realizar estas florecitas que pueden servirte para decorar alguna tiara, diadema, alguna vincha, banda, también las puedes utilizar como para decorar vestidos, también puedes servirte para decorar algún bolso o alguna manualidad que tengas o que quieras realizar, yo en el centro le he colocado algunas piedras, estas son opcionales, puedes hacerlo o puedes dejarlas sin las piedritas, es una flor muy sencillita y voy a comentarte como se hace, para esto voy a ocupar una lana que es un poquito más gruesa para que la puedas observar y voy a utilizar un ganchillo de 4 milímetros y medio, voy a comenzar asegurando mi primer punto y realizo 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas, voy a hacer mi punto deslizado en la primera cadena, subo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y dentro de este círculo voy a tejerle un punto alto y se van a formar estos cuadritos o estos espacios que van a dar forma a la flor, tenemos el primero, necesitamos 10, hago 2 cadenas, punto alto en el mismo espacio, 2 cadenas, aquí tenemos el segundo espacio, 2, vamos por el número 3, 3, 2 cadenas, 4, 2 cadenas, 5, 2 cadenas, 6, 2 cadenas, 7, 8, 9, y vamos a contarlo 1, vamos a contar los espacios nada más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9, necesitamos 10 espacios, entonces ya tenemos los 4 espacios, ahora vamos a tejer las 2 cadenas y vamos a unir 1, 2, a la tercera cadena con un punto deslizado, y te voy a mostrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 10 espacios tengo, subo 3 cadenas y voy a tejer en estas 2 cadenas 5 puntos altos, 1 y el que se ha formado con las cadenas serían 2, 3, 4, 5, aquí están los 5 puntos que necesito, 1, 2, 3, 4, 5, así me va a quedar, aquí a la mitad de los 2 puntos sobre el círculo, voy a tejerle aquí, un punto alto sobre el círculo, aquí está, y te muestro, a la mitad de un punto y de otro, aquí es donde vamos a colocar los puntos, entonces le tejo un punto alto, y sobre el punto que sigue, que es este, voy a tomarlo de esta manera, y comienzo a tejer, 1, 2, 3, 4, y 5, paso sobre las cadenas y tejo 5, si te fijas, va a ir como haciendo un recorrido, como un zigzagueo, hacia arriba, hacia abajo, unas onditas que se van a ir formando, ahora corresponden aquí, y tejo igual, 5, 1, 2, 3, 4, y 5, voy a pasarme a este espacio, y tejo los 5 que siguen, mira, vamos a ir tejiendo, te muestro, 5 puntos aquí, y luego aquí a la mitad 1, y luego subimos por esta parte 5, damos vuelta, 5, 5, y aquí 1, 5, 5, 5, y 1, así es como nos van a quedar, nos van a ir quedando estos espacios, se teje, se comenzó así, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y nos van a quedar estas dos cadenitas, que son estas que tengo aquí, entonces quiero mostrarte bien la estructura, para que puedas seguir esta guía, ahora corresponde tejer hacia abajo, 1, 2, 3, recordemos que son 5, 4, 5, lazada, ahora es entre los 2 puntos, aquí abajo, sobre el círculo, punto alto, ahora voy hacia arriba, tomo el punto de lado para facilitar el trabajo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, y así, mira, si te das cuenta, tejimos la parte de arriba, bajamos, subimos, bajamos, subimos, y ahora vamos a bajar, por, el punto que sigue, y esto, voy a repetirlo, hasta terminar, con todos los puntos, llevo 3, 4, 5, ahora sigue el punto de abajo, sobre el círculo, punto alto, acabo de bajar, ahora voy a subir, sobre el punto, que tengo aquí, a un ladito, este puntito, voy a continuar así, hasta terminar la flor, y regreso para mostrarte, una vez que ya terminé, voy a unir a la tercera cadena, 1, 2, y en la tercera, hago la unión, con un punto deslizado, voy a pasar, al punto de adelante, esta terminación, ya se las había comentado hace mucho tiempo, que era, más favorable, pasar, el estambre, aquí adelante, para que no se vea, donde está la terminación, entonces, a veces la aplico, a veces se me pasa, pero bueno, espero que, que, que les agrade, y que también, la apliquen ustedes, ahora sí, está por la parte de atrás, y aquí ya no se nota, en donde comenzamos, voy a, ensartar, o a poner, o a meter, la lana, por la parte de abajo, ya voy a perder, los puntos, más bien, la lana que queda, pero, lo importante, aquí va a ser, que vayamos, haciendo el cierre, te voy a mostrar, este no lo corté, y te voy a decir, por qué no corté, el otro pedacito, que queda, del principio, porque, con este mismo, puedes, atar, si estás, por ejemplo, en algún vestido, entonces, con un extremo, atas, haces un nudo, y ya lo puedes aplicar, esta es solamente, una sugerencia, yo voy a pasar, el estambre, por la parte de adelante, y aquí donde hicimos, el punto, que nos queda, la mitad de la flor, que iba unido, a la mitad de los puntos, este punto, lo voy a tomar, y voy a ir cerrando, de esta manera, paso al siguiente punto, que queda a la mitad, jalo, y cierro, siguiente punto, que me queda a la mitad, paso, y cierro, y así de simple, voy a cerrar, esta flor, solo me queda, este punto, paso, y cierro, y vuelvo, a pasar, el estambre, hacia atrás, y así es, como ya me va a quedar, formada, esta flor, va a ser, muy sencilla, si te diste cuenta, de tejer, y ya, te comento, por la parte de atrás, puedes dejar, estos pedacitos, de lana, o de hilo, que quedan, para que puedas, atar, a, un gorro, alguna, prenda, que estés tejiendo, esto, solo, es una sugerencia, y así, nos estaría quedando, ya le puedes poner, arriba, por ejemplo, como esto, que yo he puesto, estas piedras, si tú lo prefieres, pero así es como, nos va a quedar, te voy a mostrar, cómo vamos a decorar, en caso, de que decidas hacerlo, aquí tengo, este hilo, es, un hilo, transparente, hay, en diferentes, marcas, puedes usar, el que prefieras, y voy a comenzar, pasando, aquí alrededor, del círculo, mi aguja, para asegurar, que, el, nudito, que tiene, que le he realizado, en esta parte, no sé si se alcanza a observar, este nudito, bueno, pues, que se quede, como atorado, para que no se vaya a resbalar, y voy a pasar, por el centro, a ver, voy a pasarlo, primero, por el centro, de un lado, de donde comienza, la, la hoja, o el pétalo, y voy a pasar, mi piedra, esto lo puedes hacer, con, silicón, también, solo pegarlas, y mira, te voy a mostrar, voy a pasar, del lado contrario, aquí es donde, lo metí, ahora lo voy a pasar, de este lado, y regreso, al mismo lugar, y esto es solamente, para asegurar, que la piedra, no se vaya a mover, de ahí, del centro, y ya puedo colocar, tengo aquí, las demás piedras, voy a ocupar, seis, que esto va a ser, lo importante, que alcancen, a ser, la forma, de la flor, voy a pasar, mira, te muestro, aquí está, así de esta manera, y ahora voy a pasar, por esta primera, piedra, la aguja, para que quede, la forma, de un círculo, y así se cierra, solito, así, lo siguiente, que hay que hacer, es pasar, hacia abajo, para asegurar, que van a quedar, fijas las flores, o más bien, los, las piedras, paso hacia arriba, y voy a ir, flor por flor, mira, voy a pasarla, por la parte de adentro, y luego la voy a pasar, hacia atrás, para que este hilito, que queda aquí, tal vez se pueda apreciar, tal vez no, pero este hilo, que queda aquí, que es el que formó, el círculo, se quede atorado, mira, porque de este lado, pues las podemos levantar, pero ya de este lado, ya no los vamos a poder levantar, así es que van a quedar ya firmes, vamos a pasar al siguiente, que es este, por la parte de adentro, y vamos a ir tomando, que nos quede atorado, el hilo, para que no se salga, y esto lo vamos a hacer, en cada piedrita, solamente que como el hilo, es transparente, hay que tener cuidado, que no nos quede, enlazado, en los pétalos, ahí se alcanza a observar, un poco, el hilo, y bueno, lo mismo voy a hacer, todo alrededor, pero siempre procurando, no afectar, los cordones, con los que voy a amarrar, ya tengo decorado, aquí ya no se alcanzan, a levantar, y por la parte de atrás, ya voy a perder, el hilo que hace, o, este hilo transparente, para que no se vayan, a salir también las piedritas, y así es como nos va a quedar, puedes, por ejemplo, pegarlo, con silicón caliente, o frío, te voy a mostrar, aquí ya tengo, estas flores, te muestro, este va a ser, para la decoración, de este vestido, y aquí ya tengo, en la parte de abajo, las flores, y voy a, mostrarte, una técnica, que pudieras utilizar, estas, lo que hice fue, pegarlas, de los lados, con el silicón, y te voy a mostrar, aquí a los lados, donde se juntan, los pétalos, podemos poner, un poco, un poquito, de silicón, y dándole forma, a los pétalos, no va a ser mucho, ya que, pues si te fijas, solamente con acomodar, los pétalos, pues así se queda, pero si vas a utilizar, por ejemplo, una diadema, o una vincha, esta puede ser, una opción, ponerle aquí, un poquito, una gotita, de silicón, e ir armando, tus pétalos, esta puede ser, una opción, ya que hay, hilos, por ejemplo, los hilos de algodón, como estos, que, son más, como frágiles, se pudiera decir, de alguna manera, y bueno, si ocupan, un poquito, de ponerle, el pegamento, en este caso, podemos ponerle, este tipo, de silicón, y no se van a observar, y van a quedar permanente, aun cuando, tú los laves, y ya de esta manera, ya podemos colocar, las flores, en alguna tiara, alguna vincha, te voy a mostrar, por ejemplo, esta que tengo aquí, búscala, como cordón, como tiara, o diadema, o vincha, es punto infinito, es, un diseño, exclusivo, de este canal, y bueno, también la puedes utilizar, este tipo de cordón, como, una pulsera, por ejemplo, y la puedes usar, en café o negro, para caballeros, porque esta, este punto, pues es unisex, así es que, yo con esto, me despido, espero que te haya gustado, aquí podríamos ya, atar, obviamente, por el centro, con la ayuda, de un ganchillo, aquí en el centro, para que pueda, ya quedar fija, y, ahora sí, me despido, esperando que te haya gustado, si te gustó, te voy a pedir el apoyo, para que me ayudes compartiendo, en tus redes sociales, te voy a pedir, que te suscribas, a este canal, si aún no lo has hecho, suscríbete, es totalmente gratis, y por último, déjame tu comentario, aquí abajo, de que te ha parecido el video, una manita arriba, si te gustó, o una manita abajo, si no te ha gustado, nos vemos, hasta la próxima. Gracias.